Los puedes besar, acariciar y convertir en tus mejores amigos. Agradecen el cariño que les das con lealtad y amor. Aún más cuando les brindas una segunda oportunidad. Por ello la adopción es una de las mejores formas de ser solidario con otro ser vivo. Darles una mejor calidad de vida. Los perros en México son muy maltratados. Y poder cambiarle la vida a un perrito es una satisfacción muy grande. En casa de Verónica viven alrededor de 19 perritos que fueron rescatados del abandono y la indiferencia. La tarea no es nada fácil, porque además de protectora de animales es madre de familia. Por eso se dedica a buscarle hogar a cada uno. Tienen su comida, tienen techo, no pasan hambre, frío. Pero obviamente cada uno de ellos necesita una familia que los cuide a ellos. Hoy queremos presentarles a la señora pastora. Su nombre lo dice todo. Es una perrita raza pastor alemán de cuatro años de edad, talla grande, vacunada y esterilizada. Es encantadora, por lo que no podrás dejar de compartir experiencias inolvidables a su lado. Roski será el consentido del hogar. A este pequeño raza schnauzer, de dos años de edad y talla mediana, le gusta estar en brazos y salir a pasear. También vacunado y esterilizado. Ambos peludos necesitan de un nuevo hogar para dejar de sufrir en la soledad. Los dos fueron rescatados en muy malas condiciones y yo creo que se merecen una familia. No te duermas. La señora pastora y Roski necesitan de una familia que los ame. Comunícate con imágenes de Fernando Guerrero a quien corresponda a Jess Santiago. ¡Gracias!